El grito es el lamento, si fue por dentro, hoy no me queda casi, casi nada de nadie No sé si cae el mundo en verdad o es toda una táctica pa' callar las voces de víctimas del juego del amasado del capital, triste poder aguantar la información que llega sin dejar caer la lágrima, reales ganas de matar, nos tratan como amadrinadas que comparan varios productos antes de comprar, a la vez deslumbran de manera espectacular para acabar con esa absurda voluntad, la antigüedad parece nula, aumentan dudas, esto es brutal Harnos así, vean lo que nos pasa, que sucede cuando algunos se reúnen y dicen ni tú, ni tú, podréis pertenecer a la élite, da igual tu corazón palpite, estás alejado de las grandes masas de billetes, siéntate, siéntate, desde ahí frente a la tele dice mierda, que cae en tu vida como cercana, ilusión por llegar a ser como ese, que parece que vive a gusto pero padece, agonía y autoengaños que luego le deten a tu gente si yo también como hamburguesa, pero tu hermano de siete tiembla con colores que proponen los psicólogos, que solo quieren solo vender más comisiones cambiadas por adicciones a un fatídico estilo de vida, es pura maldad que esquiva espera que huyan, arriba la ganancia, beneficios abultados por vagancia, ignorancia, cáncer acaríciese usted mientras se deja convencer de lo que pasa, como si nada, no sé si da el mundo en verdad o es todo una tantita, para callar las voces de víctimas del juego ¡Gracias!